Hola, usuarios del Youtube, retornamos, la Yeti Mario RPG vamos a ver que vamos con este mono culio azul extraño me cambiaba de color Blizzard noooooooooooo mierda ahhh micrófono, ahí sí dial 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 chichichichachetada, de la puta shaker muuuuh, el hueso se le vio peo cago, cago jaja Es absurdo. No me pueden derrotar ellos. No dejaré que suceda. No caeré en la batalla. Teniendo un ataque. No necesito su simpatía. Soy un soldado. Pero para irme. Voy a nadar en el chandelier. Nos vemos chicos. No murió. Oh pobrecito. No te preocupes. Una pequeña caída no te dolerá. Muy bien Mario. Te quedaré a la cima. Le vamos a ponerme en ese lugar. Agárrense. Y aquí vamos. Todos son felices. Todos son felices porque van a subir a la espada. Y nos va a violar. Nos va a violar la espada. Máximo velocidad. Todos son felices. No se porque no se marean cuando hacen esa wea tan extraña. Los weones tan locos de lo yo. Tu 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 tu. Próxima hora azotea. Por favor aseguren sus cinturones. Un segundo. No hay cinturones. Tintint. Oh conche. Me dio una mierda experiencia. No importa. Vamos a la pelea final. Con la espada. El ojo protege a Exor. Muy bien. No se me va a apore sus ojos. Mierda. Me dio una mira. Ah. Los ojos. Ya. Ven. Disculpen. Disculpen. Tan 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 tan. Se me había olvidado un poquito. Oh. Parece Flash. Se me olvida que primero son los ojos de la espada y despues... PUNCHE MARIO NO TRE NEGRA No importa, le peguen a la puta Vamos Mario Bien A punto de cagar ese ojo, asi que Genovos No importa lo que me tire A veces a esa no le llegan a esa ataque Nooo, esto es como luchar con... con Kulex Hijo de puta Mierda, esto no esta bien Oh, oh, oh Vamos Mario No joveno No joveno Ahora Cierra adelante, nooo Nada, no necesaria Vamos Vamos Esta fue la proteccion Ahora Geno Haz lo tuyo Flash Geno Oh No, princesa Vamos Genovos Vamos Mario Genovos Vamos, se alcanzaba un Genovos 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 Al final si era cierto que Youtube que se deja subir exactamente 14 minutos 59 Y por el principal Lo cual mucho Es muy conveniente Es conveniente Mierda fallas Vamos ¡Vamos! ¡Flash Geno! ¡Oh! ¡Ataque bonito! ¡Oh mierda! Eso es peligroso. Perfecto. ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Que bonito tema! ¡Vamos Mario! ¡Reincorpórate a la batalla! Sobre todo que le damos Geno Boss. Es bastante conveniente eso. Le vamos a dar... ¡No! ¡No me equivoqué! Tiene que caer en el ojo, no en la boca. ¡Oh oh! ¡Me llegó un correo! ¡Estrella y la concha es su madre! ¡Oh! ¡Ale marzana! ¡Mmm! ¡Tiene que dar en el ojo protegerse! ¡Mmm! 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 ¡Ey! ¡Echo ojo! Bueno, la estrategia acá sería de darle Geno Boss a Mario. Lo más descargue el ojo y también la resta. Vamos princesa. ¡Oh no! Carmi Carmi Vuelve Geno Vuelve Geno Vuelve a mi Conches su madre Perfecto Bien Esta batalla puede durar un poquito Puede ser un poquito larga Pero me tengo fe que Va a ser menos larga que la de Menos larga que la de Kulex Esperemos No No Mario Este es un ataque fuerte Cago Cago No Cago No El Chudawu No no el Chudawu El Chudawu Tratico referencia Perfecto El Chudawu El Chudawu El Chudawu Hasta aquí llegué Iré a juntar a mis tropas y repararé el castillo Y tu Mario, eres un miembro oficial de la tropa Kuvas Tu trabajo yo no lo voy a reparar Bolser no entiendes nada de esto ¿Qué? Debería hacerte pedazos No piensa lo que va a suceder Oh cacica Esta espada conecta los mundos ¿no? Siiii Aunque lo derrotemos Luego habrá otras bestias en forma de armas Tu castillo está en el punto de entrada en tu mundo y ellos regresarán ¿Y tu quieres eso? Bueno Mejor no Pero no puede ser Blablablablabla Blablablabla Soy un hijo de puta así que lo voy a seguir Vamos Mario Bien Este mundo extraño De la fábrica Vamos 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 Total Youtube nos dio la facilidad De grabar 15 minutos Lo cual es bastante bueno Para que este avance Concha Madre Wuuu Bien negro Quiero enfrentarme al fantasma así que Pauso Regresamos No, 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 no Intentemos no caernos de nuevo Perfecto ¿Qué es eso? ¿Qué es agua de azul? Es nueva Oh que tierno Muere con chito madre Y yo si Oh que tierno Muere con chito madre Ya Eh Bueno Que mierda Ahí si Bueno Pauso Retornamos Nooo Me saque la Chucha Ah Ahí si Uh De nuevo Uh Fu Fu Casi me caigo Ahí si Oh la cosita azul de nuevo Muere con chito madre Muere con chito madre No tengo la pregunta porque he grabado eso Porque no se Me da como entre pena y risa matar a la mierda A lo mejor una azul Puta Uy Ya creo que esta a un nivel suficiente para sacar la chucha smithy La verdad La verdad es cosa Así que Pene Uh Cosita azul No no la voy a matar Ok ¿A qué nivel esta mi mono? 25 28 Mmmmm Voy a pelear un ratito con esa mierda azul a ver que puedo sacar Bueno al matar toda esa mierda alcancé de subir nivel ajeno y a Peach así que No fue tan malo Grabamos Que ahora acá Ultra martillo Creo que es la ultima arma de Mario Ah, pero para que la voy a usar si la ultima arma de Mario la tengo que es la coraza maldita esa que quita mucho Vamos, 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 me quedan... Llegamos 12 minutos, me quedan 3 minutos Oh, este reloj culiado, como olvidarlo Es Mario, es Mario, como llego aquí, mejor hagamos algo, y ahí enfrentamos la pelea con el reloj del mal Tengo 14 minutos y 59 minutos, exactamente Y por ultima quiero echar una de las campanitas Conchito, pero que fría negra, nooo Nooo Ah, que le haga lo que quiera a la puta No le hace nada Solo una hora de jugar, cristal Vamos 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 a cagar las campanillas ¡Las lleno! Vamos, nos quedan 2 minutos Treniii Vamos Vamos Me quedan 15 minutos pero la raja Non, tone Non, tone Th confusing Conchito, mares No tenía que llegar a que eso a Mario... Ta triste Eso me cancela para tirar el especial Lo cual No me afecta mucho en realidad Hora de recuperar Hijo de puta Una vez no la había quitado mucho así que Da un poquito Lo mismo Perfecto, una menos Vamos Mario Al reloj pulgado Quimientos huevan caleta Me tienen ganas de dispararle Puta, me quité boca Oh oh Ah, pero esto los manda a dormir Bueno, claro que tenemos a la puta Perfecto, el coche de bares Perfecto Vamos Flash Geno Vamos Estamos llegando el tiempo libre Las seis horas de recuperar todo Mega recupero Hijo de la Mierda, no le pegué bien Mierda, no le pegué bien Mierda, no le pegué bien